Rafael, muchos saludos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Buenas noches. Saludarlos a todos. Mira, Pepe, este asunto es mucho más complicado de lo que uno lo puede ver a primera vista. Y de entrada a mí me gustaría comentar que yo no tengo antecedente de que se hayan presentado consecutivamente dos controversias de inconstitucionalidad en contra de algo y que la segunda de ellas haya sido interpuesta cuando apenas se estaba terminando de discutir la primera. El problema fue que cuando la Comisión de los Derechos Humanos y también un grupo de senadores se apegaron a su facultad de promover un juicio en la Suprema Corte de Justicia para ver si las acciones del Poder Ejecutivo estaban o no interviniendo en la soberanía de los otros poderes y estaban haciendo de lado algunos principios de proporcionalidad y responsabilidad en el ejercicio público. En ese momento se presentaron cambios a esa misma ley, pero se presentaron cambios de forma, pero no cambios de fondo. Sí, tengo entendido que de 17 artículos en abril, y no habían transcurrido ni 90 días, se modificaron 15. Sí, y entonces cuando vienen estos actos, primero la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión de Derechos Humanos y también ratificada por los senadores que mencionábamos de oposición a Morena, se estaba discutiendo en paralelo si daba lugar o había lugar a discutir a fondo o de fondo estos cambios. Hay una postura en donde el presidente de la Corte y otros de tres ministros están en contra de ir a fondo porque todo lo que se podría discutir todavía no es materia de discusión, toda vez que ha habido modificaciones, etc. Ayer se votó que sí se discuta, que sí se vaya a fondo, y esto es lo que va a ocurrir mañana, independientemente de la controversia constitucional que presentaron los senadores. Ahora, lo que está debajo de todo esto que tú explicaste ahora es muy simple. Al modificarse el articulado de la ley impugnada, lo que queda ya no es la ley impugnada. Entonces ya no hay por qué impugnarla porque ya no es la ley inicialmente contra la cual se enderezó un alegato por inconstitucionalidad. Es un poco como decir, pues yo estoy en contra de que entre aquí esa persona que tiene una corbata roja. Entonces ya no, pues si es la corbata roja me la cambio, me pongo una azul y entro. No, el problema no era la corbata roja, eso era para distinguirlo. Así es lo mismo decir, no, no se trata de que ya no es impugnable esta nueva ley. Y también es impugnable que se vuelve a impugnar. Se vuelve a impugnar y se vuelve a presentar otra controversia, la cual creo yo, Pepe, que tendrá el mismo destino de la anterior. ¿Por qué lo creo? No solamente por la composición de la corte, sino porque declarar inconstitucional una ley que más que sustento económico y jurídico es una herramienta moral de la cuarta transformación. Porque en ella se sustenta uno de los principales pilares de la política del presidente de la república. Algunos dicen que no es una política, que es una prédica. Porque aquí, sobre esto, está la base de la austeridad y de la posibilidad de convertir en un acto cotidiano el viejo rollo de Don Benito de la medianía. La justa medianía del servicio público, de la cual, por cierto, el propio Don Benito no disfrutaba ni padecía. Pero esas son cosas de la historia, que venga Martín Moreno y que nos las explique, porque yo no voy a meterme en esos terrenos. Lo que sí sé es que si se declara inconstitucional esta ley que le da cuerpo jurídico a la austeridad republicana, sería una grave derrota política por el presidente. ¿Y qué crees? Que yo creo que como esta segunda controversia cayó en las manos de la ministra Yasmín Esquivel, será muy difícil que se prepare un documento que perjudique los intereses de la cuarta transformación. Así que yo creo que, como decían los latinos, los abogados hablan mucho en latín algunas frases, yo creo que lex requiescat impache. Pues esto lo van a votar el día de mañana, si avanzan o no avanzan, y cómo van a avanzar en profundidad los ministros de la Corte, pero efectivamente hay cuatro ministros que están, digamos, más cercanos a esta idea que tú has comentado con amplitud. Me refiero a la idea central del tema que mueve a la cuarta transformación respecto a la austeridad republicana para los funcionarios públicos, y tendrán que dirimir el tema de si se trata con esta ley de un acto de alguna autoridad que invade la competencia de otra autoridad, que es lo que están alegando los señores senadores de oposición a Morena. Ahora, esto es lo que van a tener que en un momento darle entrada, pero primero tienen que ver si le entran al fondo, a analizar a fondo todo esto, que es un eje central, por supuesto, del tema de la cuarta transformación, y después ver si se trata de una invasión de ámbitos de competencia de otra autoridad, que es también un poco o mucho lo que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando presentó una acción de inconstitucionalidad, porque considera que esta acción es inconstitucional. Y también es invasiva de la autonomía de la Comisión y de otros órganos autónomos del país. Bueno, hay el caso de que hay colocadas algunas posiciones por parte de órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de la Transparencia de la Información, en fin, de los que me acuerdo en este momento que están opuestos a que esa norma aplique también a los órganos autónomos. Son discusiones largas que tendrán que ventilarse justamente en la Suprema Corte de Justicia. Por eso mañana es muy importante lo que se decida. A quien le guste el derecho y las sutilezas jurídicas que rozan en la esfera política, mañana va a estar mucho más importante que ir a Querétaro. Mucho más. Mucho más. Gracias. Gracias. Bueno, eso tú, porque tú le vas a las chivas. No, yo digo porque en Querétaro se hizo la Constitución. Ah, no, perdón, le va el Cruz Azul, Carlos, como tú. No, se hizo la Constitución en Querétaro. Yo hablaba de derecho constitucional, controversias constitucionales. Yo hablaba del Estadio de la Corregidora, donde mañana se dirime una controversia quizá más popular. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Rafa.